31 días me tuvieron a mí metido en un pozo de agua aquí, con el agua del cuello y con el pecho reventado, con 66 cadenazos que me han echado dentro de la casa de Emiliano Hernando. ¿Dónde estaban los derechos humanos en aquel entonces, cuando aquí se masacró, se mató gente a diestra y siniestra y que hasta el sol de hoy todavía no han aparecido por ninguna parte? Con esta cadena que tengo aquí, con esto lo daban, sentado, porque no sé cómo aguanté tanto. Cuando golpeé una cadena de esas, hay que echarle bola. Entonces yo eso quisiera yo saber, que ellos dieran respuesta, ¿dónde están los desaparecidos de los años 60?